Viernes 13, viernes 13, pero salíamos de aquí, o sea, sin enterarnos de nada, ¿no? Y un poco, pues, después de salir de aquí el viernes pasado, pues nos enteramos de todo lo que sucedió, ¿no? Ese viernes 13 fatídico, ¿no? Para muchos, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que yo lo decía? ¡Ah! Pero miren, gracias de verdad por estar ahí, bienvenido, buenas noches, gracias por elegir este programa, porque este es el programa más calentito de todas las televisiones y de todas las temporadas. Y lo van a ver ustedes esta noche, que lo vamos a calentar al máximo. ¿Saben ustedes por qué? Porque a partir de este fin de semana empieza el frío, empieza el invierno, y hay que salir a la calle abrigadito ya, y hay que salir ya con la bufanda, con aquellas cosillas que tú dices, bueno, pues, habrá que abrigarse, ¿eh? Y, miren, un poco visto lo visto, ¿no? A lo largo de toda la semana, uno que ha ido rescatando un montón de cosas, un montón de noticias, pues, eso, ¿no? De que siempre hay cosillas, ¿no? Las que uno se detiene, uno se entretiene, bueno, unos se detienen, ¿no? Y otros se entretienen. Pero sí es verdad que nunca leemos la letra chica o no nos fijamos en aquellas noticias que pudieron haber sido relevantes, ¿no? Porque sí es verdad que vivimos, y esto lo digo yo, ¿no? Vivimos en una sociedad, vivimos en una sociedad telefónica, teleférica, ispa, ispa para arriba, ispa satélica, yo qué sé, ¿cómo se llama? ¿Cómo viven ustedes, coño, si no siempre pendientes del teléfono? El teléfono, la esto, el internet, el gran hermano, el Twitter, el Facebook, nada, tú no tienes un Facebook, tiene un Facebook. ¿Saben ustedes que las únicas redes sociales que había antiguamente eran las redes de la Playa Belenara, tío? Y ahora todo el mundo tiene una red social. Pues, bueno, bienvenidas sean las redes sociales porque nos enteramos montones de cosas. Y ahora hablaremos de las redes sociales. Pero miren, para ir calentando un poquillo el ambiente, ¿no? ¿Ustedes no lo vieron a lo largo de la semana? Sí, porque a mí me gusta empezar de atrás para adelante, ¿no? Sí, ¿no viste esta noticia que salía en el periódico La Provincia, ¿no? El periódico de tirada regional que decía La Unión Europea pide a España, atentos, ¿no? ¿No lo leíste? Dice, La Unión Europea pide a España La Unión Europea, ¿qué es, coño? ¿Toda aquella gente que está detrás de mí va para la Unión Europea? Vaya, pues la Unión Europea le pide a España que devuelva un millón de euros en ayudas a los plataneros canarios, tío. ¿No lo viste? ¡Maracabrones! Sí, sí, ya tengo que empezar a decir maracabrones, tío. Porque la Unión Europea le dice a España, ¿España quién es? Un país. Pues le dice que devuelva un millón de euros en ayudas al plátano canario. A ver si nos llaman a lo largo del programa los del plátano. Tenía que haber traído yo esta tarde una manilla de plátano. Pero miren, más cosillas, ¿no? Como digo cosillas, ¿no? Pues a lo largo de la semana, ¿no? ¡Ah, sí, sí, verdad, sí, verdad! Porque lo acabo de leer aquí, ¿no? ¡Oh! Todo el mundo, si no llorando, por lo menos todo el mundo, ¡oh! ¿Se acuerdan ustedes? Hoy hace ya 40 años, creo. 40 años que murió Franco, tío. ¡Oh! ¡Ese gran, ese pequeño gran hombre! ¡Franco, tío! ¿Te acuerdas de Franco? ¿Te acuerdas, no? ¡Hay, gile! ¡Hay, hay! Sí, estoy seguro que si Franco levantara la cabeza, bueno, que no la va a levantar, ¿no? Porque ya hay como cuatro francotiradores esperando que Franco levante la cabeza. Y los francotiradores no van a dejar que asoma la cabeza por ningún lado. Así que, 40 años de la muerte de Franco. Tú me llamas después y me lo cuentas. Miren, más cosillas. ¿Se acuerdan ustedes también que la semana pasada hablábamos de las flores del cementerio, ¿no? ¡Ah, las flores del cementerio de Telde! ¡Ay! A ver si nos llaman. A ver si nos llaman a ver quién pagaba para que robaran las flores, o yo qué sé, así, cosillas, ¿no? Ustedes me llaman esta tarde y me lo cuentan. Parece ser que están por ahí porque estamos en época, saben ustedes que el día 20 de diciembre son las elecciones generales, ¿no? Pues aquí en el municipio de Telde, donde están los estudios, pues parece ser que los vecinos se quejan, ¿no? Porque a ver si nos llama Alejandro Ramos, coño, el concejal de vías y obras del ayuntamiento de Telde, porque están los vecinos quejándose, diciendo que, ¿por qué no llega el alquitrán hasta la puerta de su casa, tío? ¿Sí? Dos metros más abajo, dos metros más arriba, dos metros más allá, dos metros que no llegan, coño. Y son simplemente metros de alquitrán, asfalto, piche, eso, como la brea negra, tío. Pero que no llegan los vecinos y sechayos. Pero que más le daba a esta manada de trabajadores, ¿no? Manada de trabajadores de llegar el alquitrán hasta aquí, coño. A ver si nos llama Alejandro Ramos, el de vías y obras, ayuntamiento de Telde, o la alcaldesa, ¿no? Para que nos cuente por qué no llega el alquitrán a las puertas de las casas, de los vecinos, ¿no? ¿Será esto un modo de... Ah, este Tel... Este es de... Sí, porque se queda, ¿no? Dicen, ah, este le votó a Nueva Canaria, este le votó a Nueva para arriba, Nueva para acá, Nueva para allá. Ay, manacabrones. Miren, más cosillas. Rápidamente, porque... Europa pide erradicar... Sí, bueno, no lo vieron ustedes rápidamente. Apresada en Lanzarote, una niña, una joven, ¿no? Con 50 cápsulas de cocaína dentro de su cuerpo. Imaginen ustedes dónde, ¿no? Dentro de su cuerpo. Pues 50 cápsulas de cocaína. Y esa niña tenía apenas 17 años, ¿no? Tú que vives en Lanzarote, me llamas y me lo cuentas. Miren, más cosillas. La Guardia Civil, en muchas ocasiones hablamos de animales, ¿no? De cortacapotes, de... Yo qué sé, de... De montones de cosas, ¿no? De la gente que se hace con animalillos y cosillas, ¿no? Hablábamos el otro día de los... Bueno, de... ¿Cómo se llama aquello? De los... Los escarabajos, coño. El escarabajo picudo, el otro, ¿no? Los cortacapotes, ¿no? Los escorpiones, ¿no? En fin. Pues parece ser que la Guardia Civil decomisaba 56 ejemplares de corales vivos, ¿no? Corales que son. Oye, eso que se coge en el mar, ¿no? Corales vivos. Y saben ustedes qué? El dato curioso es que la Guardia Civil lo decomisa, ¿no? 56 ejemplares. Pero los animales intervenidos fueron entregados al Parque Zoológico y Botánico de los Palmitos Par. En el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Fueron entregados. O sea, la Guardia Civil lo decomisa, pero luego se los entrega al Parque Zoológico. A veces lo llama la Guardia Civil también, coño, que este también es el programa de ellos. Miren, más cosillas. Los vecinos de Las Palmas a veces lo llaman también porque parece ser que hay una calle por ahí que se llama Juan Rejón. Ese tenía un rejo. Ese cabrón tenía un rejo. Juan Rejón. Conquistador. Cabrón. Cabrón él y toda su manada, ¿no? Pero bueno, parece ser que están los vecinos de La Isleta por ahí, pues luchando para que le quiten el nombre de Juan Rejón y le pongan el nombre de la calle de la carretera, ¿no? Pero claro, como eso hay que llevarlo a pleno. Hubieron montones de firmas, ¿no? Si no llaman los vecinos de La Isleta para que nos comenten. Hubieron montones de firmas, ¿no? Pero el dato curioso de todo esto es que ahora la pelota está en el tejado del ayuntamiento, ¿no? En lo que hemos leído, ¿no? Que tendrá que valorar los resultados y la participación. De acuerdo con los 833 asistentes, o sea, 833 firmas fueron las que se recogieron, ¿no? Pues de 299.411 votantes que hay en... por la zona de La Isleta, por ahí, por aquella zona, ¿no? Pues hay 299.411 votantes y solo fueron a votar si en la calle le ponían Juan Rejón o le ponían la carretera 800 personas. No sé si decirle maná cabrones a los que no fueron a votar, pero tú me llamas. Bueno, si te sientas aludido, tú me llamas. Miren, más cosillas. Yo ya... Sí, ¿ustedes no lo vieron? A veces nos llaman porque ustedes saben que tenemos en la plaza de San Juan de Telde, ¿no? Y también creo que por Santa Lucía de Tirajana, había unas personas que, de alguna manera, pues se manifestaran haciendo esa huelga de hambre, ¿no? Una huelga de hambre que ya, pues, por su estado anímico, pues tuvieron que abandonarla y tal. Pero parece ser que salió algo publicado en la prensa que dice que se habían vuelto a reír de ellos otra vez. Tanto en cuanto que han vuelto otra vez a reiniciar, pues, esa huelga de hambre, ¿no? Miren, yo simplemente le voy a decir a estos chicos que están en la plaza de San Juan, ¿no? Y a los que están en Santa Lucía de Tirajana que hay un plan especial de empleo para las palmas de Gran Canaria, Telde y Santa Lucía. Esto salía publicado, pues, por ahí. La presidenta, yo qué sé, Patricia Hernández, del Partido Socialista, explica que se invirtieron 3,5 millones para financiar íntegramente las contrataciones que se formalizarán antes del final de año. La vicepresidenta del gobierno de Gran Canaria y consejera de Empleo y Política Social y Vivienda y un montón de cosas, Patricia Hernández, pues, parece ser que tiene un plan especial de empleo. Así que, a estos chicos que están en la plaza de San Juan, que no se olviden de que hay un plan especial de empleo, que ya saben dónde está. Bueno, más cosillas. Miren, a mí me gustaría Valsequillo, ¿no? Muchos vecinos y vecinas de Valsequillo visitaron este domingo el nuevo mercadillo municipal. Parece ser que la imagen que estamos dando no salían de su asombro cuando, desde la primera hora de la mañana, los mismos puesteros estaban colocando plásticos en el lateral sur de la infraestructura para evitar que el sol queme la fruta que exponen cada domingo. La imagen que estamos dando es de vergüenza. Los puesteros están totalmente abandonados a su suerte. Ningún concejal se digna a pasar por aquí para conocer la realidad y las condiciones en las que trabajan estas personas. A ver si nos llaman desde el Ayuntamiento de Valsequillo. El concejal que le competa a esta... Este es el mercadillo del siglo XXI del que nos hablaban. Se pregunta al líder de la oposición, Juan Carlos Atta. A ver si lo tiene a bien Juan Carlos Atta esta noche. Y nos llama y nos comenta que está pasando en la zona donde se apuesta el mercadillo todos los domingos en Valsequillo. Miren, más cosillas. Tenía un par de cositas aquí. Tenemos un vídeo. Yo voy a ponerles un vídeo, ¿no? Voy a ponerles un vídeo cortito. Voy a ponerles un vídeo cortito. Y ahora lo explicamos y lo hablamos. ¿Lo ponemos, compañero? Tenemos más la imagen a nivel nacional e internacional. Yo le puedo decir a usted que a mí me llegó un documento de un diario de Navarra donde el señor Juan Martez pedía al presidente regional del Partido Popular, hoy ministro de Turismo, que cesara al Partido Popular en Telde porque era un escándalo por los casos que eran. Y hoy está gobernando. ¿Con él? Es que el CCN de Telde, junto con los tránsfugas, fueron con nosotros a las manifestaciones contra la subida de la contribución, es que el CCN de Telde, junto con los tránsfugas, firmaron con nosotros, por ejemplo, una medida para ahorrar, como era la bajada del sueldo de toda la corporación en un 20% y la reducción drástica de asesores. Y no solo no se han bajado el sueldo ahora cuando están en el gobierno, sino han contratado a seis asesores más desde que entraron en el gobierno. Estas son las cosas que la gente ya no aguanta más. Y por eso tenemos que pasar página, echar a los que vienen, a lo que vienen, y apostar por gente. Bien, la verdad que no me lo explico. Ustedes lo escucharon como lo escuché yo. No me lo explico. Pero sí, es verdad que me hago esta pregunta, ¿no? Yo creo que... Juan Martel es de los buenos, tiene que ser muy bueno en política, porque es como las pilas alcalinas. Sí, Juan Martel, a ver si nos llama hasta tarde, a ver si lo tiene bien el concejal de festejo del Ayuntamiento de Telde, nos llama hasta tarde, porque es como las pilas alcalinas, porque dura y dura y dura y perdura, perdurará siempre en la política, porque lo tiene que estar haciendo muy bien, tanto en cuanto que... Ustedes lo oyeron, lo escucharon igual que yo. A ver si nos llama también la alcaldesa de Telde, Mari Carmen Hernández, o Carmen Hernández, a ver si de alguna manera, pues, en este caso, Juan Martel también iría a la calle, o no sé, hay que echarlos, hay que... Ustedes lo interpretan como ustedes quieran, pero ya nosotros sabemos cómo interpretarlos. Miren, más cosillas. Yo, a lo largo de esta semana, pues, he ido recopilando toda una información un poco impactante, ¿no? Que es la noticia más impactante, que a mí a lo largo de la semana, pues, me ha ido dando, pues, ese... A veces, digamos, pues, te va dando bofetadas, ¿no? Y tú dices, Chayo, ¿cómo llevo yo esto al programa? ¿Cómo se lo explico a la gente, no? ¿Cómo le digo a la gente...? Bueno, pues, te lo voy a explicar. Vamos a ver si lo coges, coño. Porque yo, para explicar primero que nada esta noticia, quiero decir, primero que nada, manada de cabrones, manada de cabrones, y lo digo públicamente. Sí, sí. ¿Cómo que no? Manada de cabrones, coño. Y tú lo coges ahora, porque te lo voy a explicar. Miren, a lo largo de la semana, o de semanas atrás, hemos ido hablando, o hemos ido escuchando, hemos ido viendo, hemos ido interpretando, ¿no? Y hemos ido leyendo también en la prensa un poco, pues, lo que ha ido sucediendo con las cabras del monte, tío. Con las cabras, sí, porque ya no pueden haber cabras sueltas, tío. Porque vienen esta manada de cabrones. Sí, sí. Tú déjame a mí que yo... Coño, pero déjame a mí. Que no me digas nada. Déjame a mí que yo sé interpretarlo. Ah, que me están diciendo cosas y... Sí, sí. Y las voces, ¿no? Las voces extrañas que oigo en los oídos, ¿no? Y no... Déjame a mí, déjame a mí. ¿Cómo es posible...? Voy a quitarme el bolígrafo de las manos. Mire, yo antes que nada, antes que nada, quiero presentarles a un invitado que está conmigo. Quiero presentarles a un invitado que está conmigo hoy. Pero, Ramón, no te asustes por lo que voy a hacer ni por lo que voy a decir. Ramón Vera... José Ramón, ¿verdad? José Ramón Vera Santana, pastor. Sí, se puede decir. Sí, se puede decir. Bien, pues mira, Ramón. ¿Sabes de qué vamos a hablar a partir de ahora, Ramón? ¿Tienes un plano cerca, compañero? Bien. Por ahí, ahora lo ponemos ahí. Está limpio, eso es lo más limpio que hay en el campo. Ramón, no vamos a hablar de cuernos, no vamos a hablar de... ¿Sabes lo que es esto? ¿Otro plano cerca? Cuernos de cabra, Ramón. Bien. Pues otro plano. Vamos a hablar de cabra, Ramón. Y vamos a hablar extensamente porque a partir de ahora vamos a ponerle a la audiencia de Canal 4 y a, digamos, a todas las personas, ¿no? A todas las personas que nos ven, que están viendo este programa. Pues vamos a hablarles de cabras. Vamos a hablarles... Ahí, ahí está. Que no crea la gente que vamos a hacer aquí un conjuro, ni un yuyo, ni vamos a... Porque parece ser que esta manada de cabrones es así como quieren las cabras, Ramón. Las cabras del monte, las cabras que están sueltas. Porque mira, te leo textualmente, ¿no? El cabildo de Gran Canaria inicia la matanza. El cabildo de Gran Canaria ha iniciado el exterminio de las cabras que según el cabildo ponen en peligro el proyecto Life... Pues Life. El proyecto Maracabrones de la Unión Europea. No han tenido en cuenta los estudios del equipo de investigadores del Departamento de Ecología de la Facultad de Biología de la Universidad de La Laguna, encabezado por el investigador Luis Bermejo que afirma que las tres razas de cabra autóctona están adaptadas y forman parte de sus respectivos ecosistemas como el resto de las especies. Por ello, no se puede hablar de especies invasoras porque el cabildo elimina con rifles que contrataron a cuatro... Sí, sí, contrataron a cuatro... francotiradores. Los del cabildo... Te voy a decir el nombre... El consejero de Medio Ambiente Juan Manuel Brito de la Formación Política Podemos lo ha llevado a cabo. Después de haber logrado paralizar esta barbarie durante más de un año lo que no se atrevió a hacer la ex consejera del PP María del Mar Arevalo y el consejero de Medio Ambiente Juan Manuel Brito de la Formación Política Podemos lo ha llevado a cabo. Han iniciado la matanza de cabras unas 70 74 cabras parece ser que salía publicado en estos días que cuatro francotiradores en las montañas de Guayedra en la montaña de Tamadaba pues iniciaban esa matanza. La verdad que Europa pide esto salía en prensa también Europa pide erradicar el ganado guanil para seguir reforestando. Van a cabrones van a cabrones coño para seguir reforestando van a cabrones y matan a las cabras Ramón Buenas tardes gracias por estar aquí gracias por acompañarme Buenas noches Yo creo que eres el elegido para hablarnos de de las cabras ¿Eres pastor? Si, si se puede decir que eres pastor Ramón ¿Qué te parece a ti esta...? Estoy indignado con con esta noticia que están votando Ramón El pastor digamos que el pastor es un ilegal cuando tiene sus ovejas en el campo sus cabras en el campo ¿Es un ilegal? Pues se está dando el caso que sí Se está dando el caso que sí Y se le podría haber dado otras soluciones antes de haber hecho lo que han hecho Cuando tú oyes decir tú como pastor cuando oyes decir que ha habido toda esa matanza de esos 70 animales ¿no? porque después presumen mucho los políticos de ser protectores también de animales ¿no? Y una mierda ¡Mana cabrones! Pero pasa lo siguiente Ramón o sea acabas de decir que había otra forma de hacerlo ¿no? Se habló en su momento de una una recogida una pañada Pero ¿sabían los pastores de la isla el tema de la pañada? ¿Por qué no se inició esa pañada con los pastores Ramón? Nosotros ahora mismo no tenemos comunicación ninguna con la Consejería de Medio Ambiente muy poca comunicación y ese es uno de los de los problemas que estamos teniendo nosotros los conocemos a ellos solo por por las barbaridades que hacen Por las barbaridades que hacen que cuando vienen al corral que si por esto Si digamos porque si tú hoy por ejemplo digamos que en tu corral por ejemplo todas las cabras hoy tienen que tener si no el microchip tienen que estar todas identificadas identificadas ¿verdad? Con un número una etiqueta y te viene a cada momento a lo mejor pues una inspección de sanidad ¿no? De la Consejería de Ganadería De Ganadería ¿no? Sí Y estrictamente ¿no Ramón? Estrictamente Y si a ti se te pierde una cabra porque tú las tienes contadas ¿qué pastor no tiene sus cabras contadas? ¿no? O no las conoce totalmente Nosotros ahora mismo tenemos que tener nos obligan a tener una póliza de seguro por cabra por cada animal que tengamos identificado para solo recoger esas cabras cuando se mueren ¿cuándo se mueren? Sí Nosotros no podemos dejar una cabra en el campo muerta Porque si no te sancionan ¿verdad? Porque si no la multa vamos Sí En este caso sería SEPRONA ¿no? Sí ¿cómo se llama esto? Medio Ambiente SEPRONA Los agentes de protección de medio ambiente Exactamente O sea que ustedes tienen todos los digamos que los ojos de la administración pública están todos puestos en ustedes Nosotros ahora estamos peores que que los bosques puede haber en el campo Se nos mira todo con lupa Todo con lupa Preguntaba ¿Tú serías capaz de soltar un animal? O sea una cabra porque se te puede perder ¿no? Pero ¿serías capaz de soltarla deliberadamente? Las cabras mías salen todos los días al campo Salen todos los días La vida de los animales en el campo La vida de los animales ¿Lo escucharon ustedes? La vida de los animales en el campo La vida de los animales en el campo Una cabra encerrada es como si estuviera como si un cristiano estuviera en la cárcel Qué bueno Y los animales tienen que salir al campo ¿Cuáles son los deberes del pastor Ramón? Los deberes del pastor es cuidar su entorno y cuidar a los animales y que no hacer Pastorearlas Pastorear Hacer pastoreo controlado Pastoreo controlado para hacer pastoreo controlado y hacer las cosas bien como no hacer dejarla al rumbo de ellas ni nada sino hacer un pastoreo controlado El ganado de lo que hemos visto de lo que he podido ver a lo largo de la tarde en diferentes medios de comunicación en internet en este caso el ganado ha de estar bajo palo apañado y mantenerse controlado controlado Pero como tú has dicho debería de estar en el campo que es donde están los animales los animales necesitan unas horas diarias de campo Exactamente Diario eso es diario Ramón esa indignación un poco para que el pueblo lo entienda o los seguidores de Canal 4 de este programa la comparto contigo pero había tanta prisa para matar estos animales o era la prisa era para para cobrar ese dinero porque Europa pide erradicar el ganado guanil para seguir reforestando o sea algo trae eso detrás algo trae eso detrás porque se podría haber hecho una de las primeras cosas que tenía que haber hecho era contar con los pastores contar con los pastores contar señores tenemos este problema como que ven ustedes que sean más viables ¿Has asistido a alguna reunión que haya provocado el medio ambiente? No ni me han invitado ¿Ni te han invitado a ninguna? No O sea en ningún momento la administración pública ha invitado a los pastores para hacer esa pañada o decir vamos a hacer una especie de concurso de ideas tenemos un problema y vamos a buscar una solución que los problemas lo que hay que buscar es la solución no la solución que le han dado Ramón voy a entrar más adentro de verdad quiero entrar en la herida en la herida porque nos han hecho daño a muchísima gente aquí en Gran Canaria cuatro francotiradores para matar esos animales esos animales una vez muertos no se podía haber entregado a familias diferentes que un montón de gente pasando hambre Ramón yo no los hubiera matado tú no los hubieras matado yo no los hubiera matado ahí se hubiera hecho una pañada un puño de amigos pastores con sus perros ataviados se hubieran recogido los animales se hubieran llevado al cabildo que ellos tienen instalaciones para poner los animales ahí uno, dos, tres días y tienen personal y tienen camiones para llevarlos y luego esos animales se vienen identificados y a los pastores se los vienen ofrecidos el que quiera bueno son tantas cabras a tantas personas que o se hace un sorteo o que las quiera recoger recogerlas y sacarle un rendimiento a esos animales bien Ramón fueron cuatro tiradores expertos traídos de la península de la red de parques nacionales armados con rifles de caza mayor dotados con virilla telescópica los que acabaron con la vida ¡manada de cabrones! acabaron con la vida porque son seres vivos ¿quién te cree? cuatro francotiradores ¿cuánto costó esto a la administración pública? ¿cuánto le costó esto a la administración pública Ramón? ¿es que acaso aquí no hay cazadores expertos? ¿no hay aquí cazadores expertos en la isla de Gran Canaria? eso es lo que yo voy un dardo Ramón un dardo tranquilizador para tranquilizar ese animal recogerlo con un helicóptero con aviones con 40.000 cosas en vez de gastarse el dinero en francotiradores Ramón no, no, no hubiera hecho falta ni francotiradores ni helicópteros ni nada sino cuatro pastores y cuatro perros y cuatro perros bien Ramón, mira me gustaría que esta conversación fuera a tres tenemos al otro lado de la línea telefónica a un pastor pastor de ovejas pastor de almas y como que no defensor de los pastores defensor de los ganaderos y yo simplemente quiero mantener una conversación con Ramón con la persona que está al otro lado del teléfono que no es nada menos que es uno de los mejores defensores de pastores que yo haya podido estar a su lado al pie de él y como que no yo que he podido estar al lado de los pastores en esta isla padre Baez don Fernando Baez buenas noches muy malas noches malas noches muy malas mira antes de nada permíteme que te diga que jamás en mi vida conocí a nadie mejor que tú delante perdón 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 don Fernando compañero pásame el sonido para que lo oiga también diga 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 estaba diciendo que jamás en la vida había conocido a nadie mejor que tú delante y detrás de una cámara dicho esto no es para adularte simplemente para reprocharte incluso que hoy en lugar de empezar con un aullido no hubieras empezado con un balido de una cabra desesperada porque si le han metido un tiro una pata ese animal está sufriendo y eso es maltrato de los animales y hoy y siempre cuando dices cabrones seguro que no te refiero a los que tienen cuernos que se los ponen las mujeres sino a los machos de las cabras que son las que están matando estos bandidos y estos gamberos del cabildo y del medio ambiente y del seprona que lo permiten porque fíjate bien se trata de la mejor cabra que existe en el mundo una cabra que genética y morfológicamente es una raza excepcional te la piden de Venezuela te la piden de Cabo Verde es decir África y América la quieren y aquí la matamos que cabildo tenemos que mata una especie endémica y única porque esa cabra que se ha ido al guanil al campo que tú conoces bien el campo mejor que nadie y en esos ricos donde solamente y piedra ellos quieren plantar pinos eucaliptos quieren plantar cipreses quieren plantar basura y dicen que las cabras se las comen y ahí tienes un pastor que te pueda decir mejor que yo que una cabra se muere antes de hambre que te prueba que te prueba un pino o una cebuche o un cedro porque eso es veneno eso es resina y eso no hay enemigo que se lo trague y están mintiendo estos cabrones nunca mejor dicho a Europa que por mendigar unos euros son capaces de matar a las cabras y mentir porque están mintiendo esas cabras son las únicas que reproducen la vegetación y lo verde que tenemos porque en el poli y en las cagarrutas llevan las semillas y si tenemos lo que tenemos de verde de botánico aquí en la isla es gracias a las cabras porque desde siempre ellas antes que los guanches o con los guanches nuestra historia es paralela a la de las cabras sin cabras no hubiesen habido guanches porque de ellos se alimentaban y tenemos y vivimos en un jardín en un vergel gracias a las cabras que son las que han mantenido la vegetación porque como bien decías tú al comienzo del programa la Universidad Laguna no esta que cobarde se calle para que al cabildo le da flores y dinero no tenemos ni una voz universitaria que diga en defensa de la cabra que es única y excepcional y que gracias a ella se reforesta lo que tenemos de verde que acabándose con las cabras acabarían con los pastores porque además lo hacen culpable resulta que esas cabras aguaniles por culpa de los ahora van a por José Ramón porque se le escapa una cabra y no la tiene no la tiene matriculada con sacillos en la oreja multa que te pego porque además son así de cínicos van a acabar ya lo han acabado con la agricultura queda un residuo un resto y ahora van a por los pastores y tenemos la cabra mejor del mundo y gracias a ella tenemos la vegetación que tenemos y la Europa no obliga sugiere si quieren que le demos dinero matenme las cabras y estos cabrones matan las cabras para que le manden dinero fíjate tú si son cínicos si son cínicos que prefieren el dinero venido de Europa un dinero menchado de sangre con sangre de cabra antes que defender lo propio perdona Juan porque estoy que trino si padre usted escuchó decir como escuchábamos a Ramón también que el cabildo intentó de hacer una apañada pero los pastores en ningún caso fueron invitados para nada mira Juan eso es un engaño no hace falta una apañada las cabras tienen que seguir en el risco que ese es el mundo de ellas las cabras al risco las cabras se van al monte es lo propio de la cabra la cabra cuando ha estado mezquicada es una cabra mansa pero la cabra que no es salvaje esa cabra conoce al pastor y el pastor conoce a su cabra esas cabras tienen dueños y se las están matando y el mundo de las cabras son mira tú conoces el noroeste de la isla como yo Juan esa zona no cría nada lo único ahí no hay nada lo único que pueden haber son cabras que están en su sitio ellas por naturaleza por instinto van a su propio medio y esas cabras fíjate tú que un cordero un bifo de esas cabras se mama toda la leche no hay pastor que la ordene y esas cabras crían becerros porque no son cabras son como becerros aquellos pechambres que tienen aquellas zancas que yo las he visto y las he tocado bueno tocarlas no pues no se dejan tocar y ojo no hay solución para ellas como ahí se están apuntando no hay que apañarlas ni que traerlas porque soy testigo de cómo un hippie allá de Gugui cogió una con una red y le puso toda clase de comida alfafa armillo de todo y la cabra se murió de hambre porque acostumbrado incluso a polvear tierra y hasta lamer el musgo de las piedras esas cabras no comen como comen las de José Ramón son cabras que hay que dejarles en su ambiente preservarlas que son algo endémico y algo un tesoro único y excepcional de una raza y que van dejando y que van dejando el estiércol por toda la isla Juan y cuando caga perdón cuando las cagarrutas llevan las semillas ellas son las que reforestan todo lo que hay verde gracias al polen que se les pega en el pelo y van fecundando las hierbas y al echar las cagarrutas ya lleva el abono la semilla la naturaleza les hizo tan sabias que ellas preservan y expanden toda la vegetación que existe sin ellas y ese es el estudio que están haciendo la Universidad de la Luna desde hace más de 20 años pero esto lo saben los pastores esto no hace falta que tengan científicos ni nadie profesor de universidad de decirlo eso lo saben los pastores que las cabras reforestan las cabras son las únicas que expanden la vegetación y esto es totorota esto es ignorante del cabildo además y está el Morales que es culpable porque yo soy el otro padre Valle el actual presidente es el que digamos digamos porque todo esto tiene su cumplicidad todos son cómplices no mira Juan delante detrás de ti está el director de esa casa detrás de mí está el señor obispo yo me debo a él y a la obediencia ciega el señor obispo te imagínate que el obispo me diga falta de la calle me calle de inmediato nadie en el cabildo puede hacer nada sin el visto bueno del presidente como un consejero manda a matar las cabras y el presidente lo autoriza y lo permite o es que actúan a espaldas de él pues vaya presidente coño a este señor habría que exigirle la dimisión ya porque es un asesino de cabras es un terrorista y este término de matar porque lo hemos visto en todas las prensas incluidas las televisiones por ahí esto no es un delito no es un delito de matar estas cabras si hay 500 cabras hay 500 hay 500 hay 500 hay 500 vacas ahí en una vaquería en una explotación agrícola le llaman explotación agrícola y porque una de 500 están ganitas maltrato de animales le van a multarlo cacho cabrones en Tejeda que hay 500 habitantes no hay viejo enfermo no se enferma la gente no puede enfermar una vaca y van a multarla y ellos van a matar y dejar heridas porque la que no acierten al pegarle el tiro en la cabeza en el corazón ese animal sigue vivo arrastrándose con tres patas o con dos y ese maltrato no es punible Padre Baez le voy a hacer una pregunta a Ramón que después me la contesta Ramón y me la contesta usted gracias por esa regla de tres Ramón digamos que animales sueltos yo he podido estar que usted estuvo también conmigo Padre Baez cuando fuimos a grabar a la isla aquella de Portugal Madeira Madeira los animales sueltos ¿verdad Padre? y señor los animales sueltos la vaca en península están los animales sueltos y te ponen un disco te ponen un disco que te dice cuidado respeta que hay animales sueltos te avisan claro hasta ahí vamos bien ¿verdad? pero por esta regla de tres Ramón deberíamos de matar los burros que hay sueltos en Fuerteventura las ardillas que hay en Fuerteventura digamos que hay que matar todos los animales sueltos que hay en la Gomera los animales que hay en Tenerife en todas las islas la pregunta para ti Ramón habría que erradicar ese tipo de no los animales no se pueden matar los animales que es algo como dice el padre aprovecho para saludarlos buenas noches padre hola José Ramón me alegro y le digo lo que acabo de decir es toda la razón del mundo tiene toda la razón del mundo esos animales yo te dije esa solución para no matar pero si aunque nosotros la saquemos de su hábitat se muere esas cabras se mueren se mueren esas cabras ahora mismo están ahí y si están dando leche están dando a lo mejor unas buenas medidas de leche me las traigo para mi corral y se seca se seca poniéndole oro no no es que se seca se mueren poniéndole oro y no se lo comen porque el animal está acostumbrado a estar en el campo pastoreado a lo que ya están acostumbrados padre Ibai por esa regla de tres deberíamos de matar todos los animales de las islas no ten cuidado Juan lo que voy a decir es fortísimo ten cuidado porque aquí van a haber crímenes hay gente que están amenazando a los de medio ambiente porque están metiendo multa a toda gente esta mañana me enteré que por un tractorista romper dos gajos de escobones le metieron 600 mil euros y tú sabes quién ahí donde tú vives por 300 mil euros y 5 meses de cárcel se tiró un estanque cuidado que esta gente está matando gente indirectamente y los hay que se lo están prometiendo que van a por ellos porque el pueblo se tiene que defender de este ejército que está masacrando ya no solamente matando a las personas que las matan indirectamente sino que están arrasando con la agricultura porque tú no puedes tocar la tierra tiene usted permiso para plantar un olivo coño ahí en la breña y arrancó 13 ríos y les hincaron entre 600 metros 600 euros de multa por plantar un olivo tú no puedes tocar la tierra y este pobre pastor que tienes ahí a tu lado pudiera decir cómo le persiguen él no lo dice porque tiene miedo a represalias que le quiten ayuda y demás pero yo que no tengo ovejas hablo por él los tienen machacados les tienen observados los tienen vigilados los tienen cargados de multa y el pueblo va a reventar y me lo ha dicho y en secreto de confesión no puedo decirlo pero se lo estoy diciendo tengan cuidado porque van a haber muerte los hay que están esperando la niebla para pegar tiros porque el pueblo tiene que empezar a defenderse coño es que esto es una cosa terrible perdón es que vamos a decir algo esa es la única comunicación que nosotros tenemos con medio ambiente las multas las multas esa es la única comunicación que hay porque ellos no van allí y mire vamos a hacer esto o hacer más hablar con las personas y no hacer las cosas a rat a multa a multa a multa sino José Ramón no dialogan no te aconsejan no te orientan no te avisan van a por ti no se hacen reuniones con los pastores ¿verdad Padre Valle? no hablan con ellos no les aconsejan no les enseñan no les explican no les simplemente la normativa la normativa a ver ¿qué coño sabe nadie del campo si previamente la han declarado con su tierra paisajística natural o de protección máxima? ¿tú vas a hacer algo en lo tuyo? oiga usted está haciendo un delito porque aquí es la normativa y normativa que te pego y multa que te pego y está el cabrón cabildo viviendo a costa de las multas que tiene a todo el pueblo asombrado yo no hablo de medio ambiente sino de miedo ambiente porque tiene a todo el mundo asombrado nadie se atreve a hacer nada esas cabras guaniles están buscando a los pastores quienes son sus dueños para multarlo porque no las tienen censadas porque no las tienen con los arcillos porque no las tienen matriculadas y de hombre ya está bien ya está bien de tanta normativa coño como si me ha dicho padre Baez ¿a cuánto asciende? porque digamos que a estos cuatro francotiradores había que pagar porque había que incluso digamos ponerles un helicóptero para localizarlas ¿no? ¿eso lo paga la administración pública? y helicópteros en Oarsales arriba que conoce un peñón vermel en el noroeste el macizo pétreo allá arriba suben con helicóptero a plantarte cedros tinos basura que las cabras no las prueban y dicen hay que quitar las cabras porque no se ramoneen dicen que ramonean que se comen los ramos de olivos de olivos sí coño pero galli no me ha plantado olivos te plantan basura y esto esto no tiene nombre Juan yo es que mira estoy indignado yo estoy que me salgo porque están matando la media historia de Canarias porque Canarias sin las cabras no es canaria acuérdate cuando no había casa sin cabra la vaca del pobre la cabra hasta en la capital en los barrios de Juan Arteme la isleta padre Ibae todo el mundo se manifiesta hoy porque porque sí porque tiene derecho a manifestarse de cualquier cosa pero ¿dónde está este pueblo para manifestarse para buscarle la solución a esto de las cabras? primero para pedir la dimisión primero para pedir la dimisión escucha una cosa Ramón perdone padre Ibae perdone ¿tú ibas a pedir alguna dimisión esta noche? sí y otro día dale el plano de Ramón yo quería pedir la dimisión del señor consejero del medio ambiente porque veo que no está capacitado para llevar una cosa a esto ¿lo escuchó padre Ibae? yo se lo diré personalmente el 23 que tengo una reunión con él personalmente se lo diré usted no tiene que presidir un medio ambiente porque usted es un asesino de cabras y usted va en contra del medio ambiente que se guarde su ecologismo hombre que ya está bien de ecologistas baratos ignorantes que no se dan cuenta que están desapareciendo la esencia de canarias que media historia se escribe con las cabras y en ellas no habría canarios porque entramos con ellas en este mundo y si tenemos lo que tenemos de vegetación es gracias a las cabras porque son científicamente demostrados son las que repueblan la isla y sin ellas esto sería un desierto mira el mismo medio ambiente me lo explicó en su día en cursillos que tuvimos vallaron una zona para que las cabras no se lo comieran pasaron dos o tres años lo vallado estaba seco fuera de la valla gracias a las cabras que van pisando con las pezuñas y cagando había fertilidad y había todo y hay fotografías y diapositivas que la tienen medio ambiente que las enseñen coño que eso es ciencia ellos saben que están mintiendo al pueblo las cabras no eliminan las cabras protegen y expanden la vegetación que tenemos y no son depredadoras al contrario gracias a las cabras ahora no tenemos unas pocas coño y de aquí para atrás las cabras no estaban en corrales y en alprende de aquí para atrás 50 años atrás las cabras estaban libres y sueltas tú te acordarás cuando hicimos el programa allá por Arteara por Fataga cuando Feluco nos dijo que arriba en Amurga él conoció hasta 10 pastores y ahora no hay ninguno ninguno los pastores están quedando amenos y palos quedan de muerte les matan las ovejas les matan las cabras y desaparece la profesión y desaparece con las cabras la agricultura y la ganadería y las matan con asesinos a sueldo previo pago por la administración pública por supuesto pero esto es pecata a minutos eso es lo menor mire que me las mate y que las mate las están matando y el crimen es crimen independientemente de quien lo cometa por supuesto por supuesto pero no vamos a desviar desde mi punto de vista la tensión estos asesinos de cabras este cabildo mata cabras tiene que desaparecer no es solamente el consejero sino el mismo presidente que el consentidor anoche le puso una carta pública abierta y no me la contestaba que no conteste no lo sabía él lo autorizó él porque se cae porque es culpable porque hacen eso sin anunciarlo a nadie porque saben que cometen delitos el que comete un delito se esconde nadie que hace un delito lo hace a la luz pública ellos lo hacen escondida y silenciadores porque esos rifles no te anuncian que han disparado lo han descubierto en Agaete porque las encontraron muertas en el camino subió a Tamadaba y lo estaban preparando para una carrera que ahora el campo es para correr y tú bien lo sabes no para cultivar y tener ganados como siempre se tuvo y descubrieron otras cabras muertas y ahí salió todo porque si no nadie se entera ojo y el bravo también las mató el bravo también las mató las viene matando desde hace ya 4 o 5 años Padre Ibai tenemos que irnos a publicidad lo voy a pedir por favor serénese no puedo pero un poquito nada más por favor para nosotros para este programa serénese y mándenos un mensaje de tranquilidad a este pueblo que es suyo también a este pueblo yo le digo por favor que se manifieste a este pueblo le digo yo que salga de la droga del fútbol porque como Franco y hoy es su 40 aniversario como Franco nos entretenía con los toros y el fútbol eso que es eso que es dictadura pura y dura la mantiene la democracia y tienen al pueblo un bobecido lo tienen al pueblo idiotizado con el gol el gol el gol el gol y si un jugador se dio el tobillo o la espalda que me importa a mi si se dio el huevo o se dio la cabeza un jugador y te hablan y te hablan si hijo todos los programas tu fútbol aquí no se habla de fútbol que este pueblo deje el fútbol coño y abra los ojos a la ganadería que de ella dependemos porque querrán que compremos leche de Asturía y que vengan quesos del coño de su madre del canadá cuando podemos tenerlo de nuestras cabras que son las mejores del mundo que este pueblo despierte y exija que respeten la vida de los animales que donde están los ecologitos donde están los defensores de la vida de los animales porque no hablan porque se callan porque tienen miedo porque no se hablan los alcaldes de esos cuatro municipios afectados Artenara Agaete Mogán la aldea porque se callan estos cabrones de alcaldes porque no lanzan el grito porque el cabildo le da una migaja de dinero que tiene que repartir y por eso se callan cobarde coño que el pueblo al menos grite padre Ibae gracias por todo eso que nos ha contado por todo eso que nos ha dicho y por participar con nosotros en esta mesa Juan para mí es un placer gracias de verdad de corazón un abrazo muy grande Juan para mí es un placer y no hay viernes que no me pare una hora y media delante del televisor para verte yo y usted muy bien muchísimas gracias y a seguir adelante viendo la programación de Canal 4 eso no me lo pierdo nunca muy bien gracias padre Ibae Ramón darte las gracias por estar con nosotros y de la misma manera que se lo dije al padre Ibae me gustaría que no sé si no un mensaje es que dijeras algo en pos de los pastores y en pos de las cabras yo lo que pediría es que hubiera más comunicación más comunicación entre los pastores y la consejería de medio ambiente para que todo trabajara y caminara mejor porque de la manera que vamos si no hay comunicación no se puede trabajar y es como dice el padre Ibae estamos asorados asorados asombrados y cuando llega la multa hay que comérsela y no hay Dios que la quite Ramón gracias por estar aquí por contarnos tu parte gracias a ustedes primera vez hay sentado gracias de verdad y como que no vamos a intentar a seguir en la lucha porque como decía el padre Ibae las cabras son nuestras nos pertenecen son de nuestro hábitat siempre estuvieron con nosotros y como que no vamos a intentar de que de este programa y de los diferentes programas salvar la cabra como que no salvar Bereguera salvar la cabra salvarla si señor las cabras y las ovejas van a cabrones venimos enseguida hola soy Juan Santana les invito a entrar en este espacio llamar ya de lunes a viernes de 11 a 12 aquí en canal 4 tv un umbral lleno de esperanzas de respuestas de ilusión de misterios y sobre todo de muchísima fuerza os espero archi reciclaje wow que bueno este bocata de sardinas voy a tirar la lata a la basura que haces archi no irás a tirar esa lata a la basura normal con lo pringosa que está y lo mal que va a oler no archi las latas también son envases y van en el contenedor amarillo todas las latas las de refresco de conserva de leche condensada con ellas podremos hacer nuevos envases y evitar tener que extraer esos metales de las minas eso sí que ayudará al medio ambiente pues hasta luego latita espero volver a verte en un futuro cuando me vuelva a ser un bocata de sardinas wow no todas las latas contienen comida archi las pelotas de tenis por ejemplo vienen en lata a mí si no traen comida dentro no me interesan wow recuerda al contenedor amarillo van las latas y otros envases de metal puedes depositar en él las latas de jugo y de refresco pero también las de conserva de alimento como verdura pescado carne legumbres e incluso las latas de pelotas de tenis pero cuidado no las pelotas ya sabes que los juguetes cubos de playa perchas y otros objetos de plástico no van al contenedor amarillo mientras explicabas lo de las latas me he hecho un bocata de atún así puedo reciclar la lata recuerda en el contenedor amarillo solo envases de plástico latas y bricks fds canaria ya puedes retirar los aparatos eléctricos y electrónicos no te olvides que recogemos todo tipo de aparatos eléctricos y electrónicos gratuitamente fds canaria siempre apostando por el medio ambiente eléctricos que no te olvides de eléctricos y eléctricos Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Qué? Pido la dimisión desde aquí como personaje, como persona civil que paga sus impuestos, ¿no? Pido desde aquí la dimisión del consejero del cabildo de Gran Canaria y la dimisión del presidente del cabildo. Van a cabrones, coño, y pido la dimisión de todos ustedes, coño. ¿Cómo que no? ¿Qué? 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 Cuatro francotiradores pagados por la administración pública de tu dinero, de tu dinero han matado las cabras esta manada de cabrones? Manada, muchos juntos, cuatro francotiradores, cabrones, pues han matado con tu dinero, que lo sepas bien, alto y claro. ¿Tienes otro plano, compañero? Y colgamos el teléfono. ¿Tienes otro plano? Bien. ¿A la izquierda? Sí. Pido la dimisión públicamente del presidente del cabildo, me da igual como quiera que se llame, Antonio Morales, de todos los que arrastren por detrás de él la firma, la perspectiva firma para matar a esos animales, porque si es delito, alguien debería de actuar, alguien debería de actuar y presentar denuncia en los juzgados. Porque mucho me temo que detrás de todo esto, a pesar de que Europa diga que hay que erradicar el ganado para reforestar, son vidas, detrás de una cabra hay una vida, y detrás de una vida, de la cabra, hay un pastor. Bueno, dame otro plano, compañero, gracias. Colgamos el teléfono, porque este es el programa de todos ustedes, así que 928682342 y el 928682928. ¿De qué quieren hablarme ustedes esta tarde? Y que coste que no estoy cabreado, que coste que no estoy cabreado. Miren, a veces nos llaman para un poco terminar con aquello que nos quedaba pendiente ahí de la semana pasada, de alguien que nos llamaba a última hora para decirnos que sí que le pagaba a alguien para que le pusiera flores a sus muertos. Entonces, en fin, alguien que nos llame, que se haya visto vinculado, que se sienta aludido por el tema de lo que hablábamos el otro día, de las flores de los muertos, que las iban robando para allá para acá. Miren. Bien, tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches, cuéntenos. Muy bien, ¿me controla un poco? ¿Cómo, cómo? Si te controles un poco. A ver, explícanos. ¿Estás tratando de muy acelerado? No, no creo, coño. Yo teniendo... ¿Sabes lo primero que voy a hacer? Lo primero que hago, según salga de aquí, ir a beberme un vaso de leche cabra, con gofio. Sí, pues vete para Tenteriguada. ¿Qué hay en Tenteriguada? ¿Lleche cabra? ¿Lleche cabrita? Claro. ¿Pino? ¿Pino? No, yo lo estoy pino. Vale. ¿Y qué es lo que hay en Tenteriguada? Cabrita, mi niño. Bueno, pues, luego me deja el teléfono y yo subo Patente Iniguada. Seguro que subiré Patente Iniguada. Cuéntanos. Mira, te quería comentar, Juan, que lo que te dice el Padre Valle, tiene toda la razón del mundo. Subo un poquito más el volumen del pingarillo, compañero. Yo lo digo más porque estoy en el móvil. Ah, bien, estás llamando de un móvil. Sí. Bien, cuéntanos. Entonces, ¿te pareció bien lo que dijo el Padre Valle? La verdad es que tiene toda la verdad. Yo todos los miércoles no me escapo de su programa. La verdad es que tiene toda la verdad del mundo. ¿Y siempre estoy alterado? No, es que con razón, Juan, es con razón. La verdad, tiene toda la razón. Lo que pasa es que, claro... Ya no nos dejan tener animales en casa. Ahora sí podemos tener un perro, un gato, que no me parece mal, ¿no? Pero cabras, o sea, animales domésticos a los que tú le puedas sacar algo. Porque es que siempre hemos vivido con cabras, coño. Yo me crié con animalitos. Mi padre siempre tuvo animales. ¿Siempre? Siempre, siempre. A ver si nos llama Dominguita, desde Tenteniguada, que tiene que estar viendo este programa. Yo soy de Tenteniguada. Bien, pues a ver si nos llama Dominguita también de la zona del rincón, que sabemos que es pastora, que tiene cabras. A ver si nos llama a los pastores esta tarde, coño. De Dominguita, está arriba un montón de gente, está con tantana, hay mucha gente con animales. Sí. Y eso es vida. Es vida. La verdad, a mí me encantan los animales, me encantan. Muy bien. Yo no los tengo porque todavía estoy trabajando y porque tengo una casa en el campo, los puedo tener, pero a mí me gustan mucho los animales. Muy bien. Oye, pero gracias por la llamada. Mira, y también te quería una cosa, un minuto, un segundo. Sí, dime. Lo de que el cruce no se ha solucionado, Juan. Bueno, ¿te acuerdas que al final lo que hicieron fue pintar el...? Pero eso no respetan nada, Juan. No lo respeta nadie, ¿no? Eso tiene que tomar. Cuando te hable, Juan Martel, por favor, díselo. ¿A Juan Martel? ¿Juan Martel es el concejal de festejo? ¿Qué le decimos a Juan Martel? Juan Martel, que sí, que me lo dijo a mí, que iba a tomar medidas. Bueno, es el concejal de policía. Sí, sí, verdad, que es el concejal de... Pues le apretan las clavias, tú que ahí te da más, tiene que te enrollas más. Bien, yo que me enrollo más, yo que me altero más, ¿no? Y al padre ve que siga como hace, que es una bella persona. Muy bien. Pues muchísimas gracias por la llamada. Venga, Michel. Por eso que nos cuenta. Muy bien. Subiré a Tenteniguado. ¿Cómo que no? A veces nos llama a Dominguita. A veces nos llaman los restos de los pastores y de alguna manera pues se sienten aludidos, ¿no? Pero que sepan ustedes que el 928-682-342, 928-682-928, son líneas telefónicas que mantenemos abiertas para que ustedes nos llamen y compartan con nosotros este ratito que nos queda de información. Así que, yo, a veces nos llaman también de Balsequillo, Juan Carlos Ata, porque queremos escuchar de su boca, ¿no? Lo que está pasando con el mercadillo de Balsequillo. También, a veces nos llaman desde la Plaza de San Juan, porque sabemos que están por ahí los chicos estos que han emprendido nuevamente, que le habían paralizado un poco la huelga de hambre. Y parece ser que ha salido publicado que han dicho que se nos han reído de nosotros en nuestra propia cara, ¿no? Algo así. Y, pues, la consejera, que desde aquí también pedimos su dimisión, desde este programa, a veces nos llama y dice, oye, ¿y tú por qué pides mi dimisión? Digo, coño, porque me da la gana. ¿No? A veces nos llama la consejera Patricia Hernández para decirle, oye, Patricia, queremos tu dimisión. Por el plan de empleo que no le das empleo a los que están en huelga de hambre. A ver si nos... ¿Tenemos llamada? Sí, tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, cuéntanos. Mira, yo quería hablarte sobre la patranza que se ha hecho con el tema de las cabras. Muy bien, cuéntanos. A mí me gustaría decir que esta gente de Podemos, ¿no? Podemos, sí. Que se llenan la boca... Sí, el consejero de Medio Ambiente que pertenece a Podemos, que se llenan la boca hablando ellos de que cuando van a hacer cualquier cosa le piden la opinión a los ciudadanos y a los vecinos y todo el tema ese. Y en este caso ellos no han pedido ni opinión, ni han hablado con nadie, ni los pastores, ni con la gente de la zona, nada de nada. Entonces, esta gente habla de casta por el resto de los partidos políticos y ellos son los primeros que han hecho una patanza de animales que son autóctonos de aquí, de nuestro pueblo. Que como ha dicho todo el mundo, esas cabras han nacido todo el mundo con nosotros. Es decir, nosotros desde que mi abuelo tenía sus ganados, siempre hemos tenido cabras. A mí la gracia que me hace el Antonio Morales también, el presidente Cabildo, que él es tan responsable como el de Medio Ambiente, que él siempre habla de cultura canaria. Cultura canaria. ¿Y usted me quiere decir a mí la cultura canaria si no están las cabras dentro de esa cultura? ¿Desde cuántos años hace que nosotros los canarios tenemos una cabrita en el campo? Desde siempre, desde los cuenches. Entonces, ¿quiénes son ellos para venir aquí a hablar de moralidad? Como ha dicho Antonio Morales, con la voz de mosquito muerto que pone por ahí, no, con voz de pena. Y después van a matar las cabras que son productos nuestros. Pues le garantizo que, como decía el padre Baez, la firma para supuestamente matar esas cabras, pues saldría de Antonio Morales. Y la otra cuestión es que la firma para firmarle, para pagarle a los cuatro francotiradores, que supuestamente ya han cobrado, salía también de Antonio Morales en este caso. Sí, pero yo lo que digo es, ¿dónde están los defensores de los animales? Sí, ¿dónde están los ecologistas? Sí, que no han denunciado a esa gente. No, no, ¿usted no ha visto que se hayan manifestado? No, y aparte son animales indefensos, que es decir, que va un tío ahí por la cara... Sí, señor, animales indefensos. Claro, son animales indefensos. Mire, la legión tiene una cabrita de mascota. Sí, señor. Y los legionarios dan su vida por esa cabra, y nosotros matamos nuestras cabras. Maná cabrones, ¿eh? ¿En qué cabeza cabe eso? Y encima, para colmo, no son capaces de pedir perdón por lo que han hecho, sino encima se hinchan el pecho diciendo que es para reforestar. Bueno, le voy a reforestar ni que nada. Le voy a decir una cosa, ahora son las elecciones, el 20 de diciembre vuelven a ser las elecciones generales, y yo creo que este pueblo le va a votar otra vez nuevamente, pues, a los mismos de las escopetas, porque son los matacabras, ¿no? A mí lo que me entristece es que Antonio Morales, que era alcalde de Agüímen, que siempre luchaba por sus quesos, por su ganadería, que este señor haya dado una autorización para matar nuestro ganado, porque son las cabras de todo. Es nuestra historia esas cabras. ¿Animales indefensos, como dice usted? Eso. Que no, que no molestaban a nadie, que no molestan a nadie. A nadie, es que vamos a ver, es que es lo que esta gente ha hecho, y a lo mejor la palabra es dura, es un asesinato de animales indefensos. Con premeditación y alevosía. Gracias por la llamada. Hasta luego, muchas gracias. Recuerden que tenemos tres minutos para contar un montón de cosas. Gracias, la verdad que es animales indefensos. Sí, señor. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntenos. Mire, yo sé que no va con el tema que están hablando hoy. Solamente por dos cosas. Hay una arqueta que está de aguas fecales en Terles. Sí. Dime la zona. Donde está el cementerio de San Gregorio, la trasera. Sí. Desde cuando se... ¿Cómo se llama? Desde cuando se engañó el temporal. El temporal de agua, sí. Está todavía bajando por el barranco, que no se puede pasar. ¿Es usted que te ha aguas fecales? ¿Hola? Sí, sí, dime, sí. ¿Es de aguas fecales? Sí, es de aguas fecales. Que está el camino por donde bajan los camiones de la piconera. Sí. Por ahí está bajando. Y dime una cosa. Dime. Dime una cosa. ¿Han presentado algún escrito al ayuntamiento? ¿Han avisado a la policía local para que le vente un atestado? Yo llamé al 112, me llamó la policía local, me volvió a llamar a los de aguas fecales y me dijo que lo sabían, pero creo que no le han metido mano. Bueno. ¿Y qué te hace pensar todo esto? No sé. ¿Que tienen mucho trabajo? Es posible. Después, el barranco de aquí, de Lomo Guinea, está entullido de arena la parte derecha subiendo y hay una zanja en el lado izquierdo que se puede cargar a alguien también dentro. ¿Y transita la gente por la zona? ¿Las personas transitan por esa zona? Sí. Para que el concejal del ayuntamiento de Terde se diera una vuelta. Yo sé que no es el tema que se está hablando de... No, no, pero no. Pero me gusta, me gusta que llames para cualquier cosa. O sea, no te preocupes que el tema no tiene nada que ver, pero me gusta que llames para contarnos esa parte. Todo esto en las medianías, ¿no? Sí, sí, es el barrio que estaba entrando... Del Lomo Cementerio para arriba. Sí, exacto, pasando las medianías, cuando llegué al colegio, entrando a mano izquierda, se rebosó el puente por encima, que incluso yo venía del sur de trabajar en ese momento y no pude pasar. Y creo que le han dado tiempo para arreglar la saja que está a mano izquierda. Pues vamos, dile por favor, o sea, antes de que se corte la llamada, pide por favor que se den una vueltita por allí los concejales. Eso quiero, que se venga a dar una vuelta, que hay una saja y que pasa a personas, que hay una zona que no está iluminada, que es la zona que está afectada. Muy bien, gracias por la llamada. Chao, Juan, adiós. Venga, un saludo muy grande, gracias por eso que nos cuente, cómo que no. Esta es la hora de todos ustedes, da igual lo que nos cuente, pero sí es verdad que te vamos a escuchar igual. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Vamos a ver, esto, yo desde la semana pasada que vi todo el programa en la autonómica, lo voy a decir, me quedé alucinada. Vamos, me quedé que no sabía ni qué pensar. Pero la dimisión sobre la marcha, pero mire, no solamente al presidente, que ha sido el que ha firmado y el que ha hablo de actualización, pero es que estamos locos, que estamos perdiendo el norte. Nunca mejor dicho, ¿eh? Pero la verdad, que esto no tiene nombre. Maltrato de animales, ¿dónde está medio ambiente? Mire, le voy a contar una cosa, porque es que si sigo hablando, me voy a poner peor que el padre Bae, diciéndole la palabra. El pobre es como el cabrito. O lo matas cuando es chiquitito, o cuando grande es la palabra que usted y el señor padre Bae dicen. Yo no la digo porque soy una señora, pero es la pura verdad. Es la pura verdad. Lo cogió. La palabra que usted dice es mucho. Pues ese es cuando el cabrito no lo mata cuando es chiquitito. Y cuando grande ya sabe para dónde va. Pero es que son ellos los que la palabra se la merece. Se la merece, pero bien grande. No se puede hacer, pero crímenes. Mira que mandar a buscar cuatro tiradores desde la península para venir a matar cabras, que eso. Pero, 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 es que no tengo palabras. Mire, le voy a decir más del cabildo. Tengo aquí un vecino cerca que deben de dar una medalla. Una medalla que de todo lo que tiene ahí de terreno ha tenido hasta cabras. Con miedo, por supuesto. Para hacer quesito y cuidar porque le gustan los animales, le gusta la agricultura. Le han amargado. Y para más Inri, se fue al cabildo porque de la carretera le está entrando en su propiedad un árbol que le está destrozando todo con las raíces. Y va a poner un escrito para que quiten ese árbol. Y le dice, sí, sí, usted tiene que hacer escrito, pero tiene usted que pagar 60 euros. No, no. Es que, ¿cómo que pagar 60 euros? ¿Usted lo entiende? Yo todavía estoy para entenderlo, porque esto es que... ¿Pagar 60 euros? ¿Pagar 60 euros para que le quiten el árbol? Sí, 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 el árbol del cabildo, el árbol de la calle. Y tiene que pagar 60 euros. Y el señor le está cogiendo todo su terreno con las raíces y le dice que quita aquel árbol porque le está entrando su terreno. Y le dice que ponga un escrito. Y usted sabe lo que le dice. No, tiene usted que para hacer escrito pagar 60 euros. Pues 10.000 pesetas de las de antes, Juan. Escucha una cosa. Este programa tenía que haberse llamado Maná Cabrones, ¿verdad, señora? Pues esa, la palabra no la digo yo porque soy una señora. La digo yo, la digo yo, no se preocupe. La digo yo. Todos, todos. Porque no se escapa uno. Y Podemos, queremos y jodemos. Y ahora lo digo. Pero ¿sabe usted que el viceconsejero es de Podemos, de los que llegaron nuevos? Pero, pero mire, no es el que hace el crimen. Es el que lo premedita, premeditarlo. Pero escucha una cosa. Son todos cómplices. ¿Entiende usted? Vamos a ver, señor Antonio Morales. Vamos a ver, señor Antonio Morales. Usted que es el presidente del Cabildo ahora, ¿cómo permite usted una cosa? ¿Qué es lo que ha hecho? Ah, Antonio Morales. Y parecía un santito, ¿eh? Para coger firma a todos los gran canarios. Y a que dimita. Que dimita, porque no se merece, no se merece el voto de los gran canarios. Cuando sea para recoger firma es para echar a toda esta gente, coño. Para, 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 para que se vayan todos. Claro, a que hay firma y a todas estas personas que no se portan y no las dejamos fijas. Oh, caramba. Y a los plátanos, con los plátanos, le vamos a poner cáscara de plátanos para que repare cuando camine. Pero ¿y dónde está este pueblo? Y después arriba le van a dar una subvención. ¿Dónde está este pueblo? ¿Hay pueblo? Ay, que más se oye el teléfono, Juan. Nos están haciendo un boicot. Un boicot. Nos están haciendo un boicot hasta con el teléfono. Gracias, gracias por la llamada. Que no hay que tener miedo, caramba. Adelante, gran canario. Muy bien. Gracias por lo que nos cuenta. 928682342 y 928682928. ¿Tenemos otra llamada? Bien, tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Eso es lo que queremos, que hayan llamadas. Hola, ¿sí? Sí, cuéntanos. Buenas, buenas noches. Buenas noches, señor. Soy un ciudadano de la ciudad de Las Palmas, Gran Canaria. Sí. Y no he tenido la suerte de relacionarme con personas del campo, porque siempre he vivido aquí en la zona del puerto, donde no hay agricultura ni ganadería. Y a pesar de que fui, en mi profesión, soy un defensor de los animales. Los animales están en la tierra para alimentar a los hijos de la tierra. Los hijos de la tierra. Y entonces, estoy oyendo una barbaridad por la televisión, donde se está hablando de que el cabildo de Gran Canaria alimenta, por lo visto, por lo que yo he oído, a unos francotiradores para matar a unos animales. Y también, que es el sustento de, ha sido el sustento de los gran canarios. Porque yo me acuerdo ahora mismo que con 68 años, y me acuerdo cuando en mi casa había gallinas, arriba de la azotea y una cabrilla. Entonces, estamos en una época donde la cultura no ha llegado, no ha llegado con moralidad a los seres humanos, o por lo menos a los canarios. Bueno, estoy avergonzado por ser un ser humano, viviendo con elementos de esta especie. Que los desconozco, pasan por mi lado, o en el día de las elecciones, vienen a saludarme con una sonrisa en la boca. Y, claro, como yo no soy creyente de nacimiento, porque nunca he creído, cuando nos obligamos a ir por la calle a pedir para el hambre en el mundo, con seis años, pidiendo por la calle, y vemos que todavía se están viendo las miserias, que estamos viendo todos los seres humanos de buen vivir. Que los deseamos para todos los demás. Ahora mismo nos están metiéndonos en un pregado, o pueden meternos en un pregado donde no tenemos comida. No tenemos alimento, nuestras tierras están secas. Es el sustento de los animales y del hombre. Ayer fui a soltar unas palomas, porque yo soy colombófico, a la zona de Medenara. Y vi como las tierras a un lado y al otro, donde había todavía hace unos meses unas casitas, que están derrumbando. Las tierras de cultivo hay que conservarlas. Aunque no se cultive, hay que conservarlas, mantenerlas. Pero la administración pública no da paso, o sea, la administración pública solo pone pega. Y no da paso para que nadie pueda plantar ni nada, porque ya no viene la comida de fuera, del exterior. Este es el problema. El problema es este. ¿Quién está pagando o qué mano negra hay ahí para los importadores o exportadores, los que traen los productos de fuera? Cuando nosotros tenemos una plantación de papas a punto de salir de la tierra y los comerciantes, esto que se llaman, que le suelen llamar la gente, le suelen llamar... ¿Los intermediarios? Los intermediarios, al acecho de que va a salir una producción de papas y van a la península, por ejemplo, y te traen tres o cuatro containers y le ponen a un precio mucho más barato para que nuestra papa se pudra o no se pueda vender. O no tenga salida. Por culpa, por culpa de estos golfos, que no hay sino golferías, o como dices tú, Juan, esta manada de cabrones que está viviendo con nosotros y de nosotros. Y no hay todavía, todavía no he visto, yo le digo a mi sobrino, a todos mis sobrinos y hijos, estoy deseando ver un líder, de verdad, porque para mí los líderes no existen. A mí lo que me preocupa de los líderes es quien les sigue. Caballero, gracias por la llamada. Gracias por la llamada, por eso que nos cuenta, ¿cómo que no? Terrible lo que está pasando. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, cuéntenos. Mira, vamos a ver, lo primero decirle que tanto como habla el sacerdote, como hablas tú, a mí me gusta porque ya estoy cansada de escuchar quejas con educación, ¿no? Esa educación que parece que no son quejas ni es nada, o sea que, en fin, yo llamo sobre todo por el tema de la cabra. Sí, no, por supuesto, cuéntanos, tu versión. Sí, mira, para empezar, a mí me dieron un montón de leche de cabra y leche de vaca cuando chica, que ahora cuando me llevo todo un café a un bar le digo que no me ponga espuma porque ya me cansé. Porque, vamos, de todas maneras, fue la base de nuestra alimentación, vamos, por favor, uno de los alimentos, aparte del gofi y demás, fue la leche de cabra, vaca, a mí que no me den con rollos ahora de que hay que extinguirlas ni patatín ni patatán. En fin, de todas maneras, a mí, como dices tú, manada de cabrones, yo sigo siendo una señora aunque diga manada de cabrones, porque si diría otra palabra así, que se fuera un poco tal. El hecho de que si trajeron a gente de fuera, a mí no me extrañaría que fuera para ocultarlo, pero no ahora con Antonio Morales, que me ha decepcionado. Yo no lo voté porque no me gustan las mayorías absolutas, pero sí es verdad que me gustaba el hombre, me gustaba, ¿no? Pero esto viene de Barbos Laguna, como dijo el sacerdote, eso es verdad. Yo trabajé en el Jardín Botánico de Jardín Canario del Viericlavijo y sé cómo se maneja un poco el cabildo por ahí, ¿no? Muy bien. Y la verdad me parece penoso que tengamos que estar hablando de esto y me parece un asesinato a primer grado. Y salvando la diferencia, por ejemplo, con lo que ha pasado en París, ¿no? Una cosa verdaderamente triste, muy triste, que hayan tenido que morir muchos civiles, porque tanto a mí es que, en fin, me gusta leer la letra chica, ¿no? Entonces te pones a mirar las noticias donde hablan de la solidaridad del pueblo para arriba y para abajo y dices tú, pero bueno, ¿esto para qué lo dices? Para que no hablemos de por qué atacan a Francia o atacaron a España o atacan a no sé dónde. ¿Qué hicieron estos países para que estos vengan aquí? ¿Qué han hecho? Entonces, lo mismo con respecto a las cabras, aunque como digo, salvando las diferencias, ¿verdad? Sí. A mí me parece que... Entendemos, yo te entiendo perfectamente. A mí me parece, yo tenía un amigo, un amigo del campo, que me decía que él jamás se ponía una corbata si no era para ir a comerse un cochino. Pero jamás se la pondría para ir a hablar con un político y efectivamente lo hacía. Y de verdad, me parece muy triste, muy penoso, y a mí no me extraña que hayan traído esos francotiradores, porque como dijiste antes, como si aquí no hubieran, pero además, yo estoy segura que los de aquí no lo harían. Vamos, creo que no lo harían. Y yo opino lo que decía el pastor antes, si detrás de esto hay algo. Vete a saber si interés inmobiliario, vete a saber qué, pero ¿por qué nos hemos enterado? Porque se encontraron a tres cabras tiradas por ahí, porque si no nos enteramos. Entonces, en fin, no quiero entretener más para que más gente pueda hablar, pero de verdad... Gracias, gracias por tu versión, por lo menos cuenta. Gracias por la llamada, ¿eh? De nada a ustedes, ¿eh? Y sigan así, porque me encanta que te cabres mucho, ¿eh? ¡Qué bueno, qué bueno! Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, cuéntenos. Nuestro más cordial saludo en este nuevo día y en este nuevo programa. Muy bien. Pues, Juan, pues lo que me quiero pronunciar es en este momento preelectoral donde hay demasiada sirena y demasiados ruidos y demasiadas músicas, ese flautista que nos está prometiendo un mundo idílico, pues estamos en un país donde decimos cosas y luego hacemos otras menos relevantes, pues donde cada profeta tiene su perspectiva. Ahora, una de tantas frases de Platón nos recomienda que hay que tener el valor de decir la verdad, sobre todo cuando se habla de verdad por todos esos animalitos. Por ejemplo, Isaías nos recomienda una metáfora muy simbólica, muy dura, la de ir descalzo y desnudo con un taparrabos al pueblo, por si seguía el faraón actuando de esa manera. Y eso es lo que tenemos que hacer, pedir explicaciones. Pues nada, un cordial saludo y muy buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Gracias por la llamada. Gracias por eso que nos cuentan. No creo que hayan más llamadas, ¿verdad, compañero? Bien. Gracias por la llamada. Gracias a todos ustedes por estar ahí esta tarde, por haber compartido con nosotros ese ratito. Pero yo antes de terminar, antes de marcharnos, ¿no? Pero no me voy a cabrear, de verdad que no me voy a cabrear. Pero sí lo voy a decir públicamente, sí lo voy a decir públicamente. Dame otro plano, compañero, más cerca que se me vea bien la cara. Esa es la cara de Juan Santana Alonso. Juan Santana Alonso. Miren, pido públicamente la dimisión del presidente del Cabildo de Gran Canaria, la dimisión del consejero, pido la dimisión de todos los cómplices que hayan podido estar en la administración pública. Y también le pido a este pueblo, pido la dimisión de toda esta manada de cabrones que tienen nombres y apellidos. Ya ellos se darán por aludidos si quieren, ¿no? Pero pido la dimisión porque son unos nefastos. Sí, nefastos. Son unos incapaces. Yo creo que no haya peor palabra que se le puede decir a alguien que decirle incapaz. Tú eres un incapaz. Porque es un reto, ¿sabes? Eso es retarlo, ¿no? Decirle incapaz a alguien, ¿no? Pues son unos incapaces, son unos nefastos, son una manada de cabrones, pero sin cabrearme, tranquilito. Y, yo qué sé, decirle a este pueblo, a este pueblo que, hazme otro plano ahora, a este pueblo que es el pueblo de todos ustedes, ¿no? Que es nuestro pueblo, que siempre nos criamos con cabras, tío, siempre nos criamos con cabras. Y si ustedes no intervinieron, ustedes, el pueblo, ya me llamarás la próxima semana, pero te lo voy a decir claro. Mira, ustedes que no intervinieron para nada, que no se manifestaron, que no fueron al campo, un poco para manifestarse en contra, o no fueron a la administración pública, incluidos los pastores, ¿no? a los cuales les debo y les tengo mucho respeto, pero son todos ustedes cómplices, entre los cuales me encuentro. cómplices de la matanza de cabras, cómplices, todos, somos todos cómplices, porque no hicimos nada por remediar esto. Así que, ¿dónde van a ir ustedes este fin de semana? Vayan a comer carne de cabras, maracabrones, coño, que no me envenenen, me envenena la sangre, coño, que hayan matado a todos esos animalitos, maracabrones, maracabrones, ¡Hasta la próxima semana! ¡Hasta la próxima semana! ¡Hasta la próxima semana!